Que no te quiere, es un él de amor y te mueres Que te ha dejado y no volverá a tu lado Ya no estés triste, te has de cuenta que no existe Yo tengo algo que decirte, que lo grita el corazón Que yo te quiero y callar lo más no puedo Y soy sincero, mi amor por ti es verdadero Si es difícil, pues no es fácil olvidarlo Si me dejas intentarlo, conmigo serías feliz Si me quisieras, llenarías mi vida entera Tú me darías, si fueras mi compañera Ya no te engañes, él jamás te hará feliz Solo te pido que me des la oportunidad De demostrarte desde lo más profundo de mi corazón Lo que hoy siento por ti, sé que es difícil Pues no es fácil olvidarlo Si me dejas intentarlo, conmigo serías feliz Si me quisieras, llenarías mi vida entera Luz me darías, si fueras mi compañera Ya no te engañes, él jamás te hará feliz Que no te quiere, es un él de amor Te mueres, que te ha dejado y no volverá a tu lado Ya no estés triste y haz de cuenta que no existe Yo tengo algo que decirte, que lo grita el corazón Que yo te quiero y callar lo más no puedo Te soy sincero y amor por ti es verdadero Sé que es difícil, pues no es fácil olvidarlo Si me dejas intentarlo, conmigo serías Gracias por ver el video